Debajo del palo de mango, con cinco litros de ron, una viuda de bocachico, que se ha preparado por Juana, a las seis de la mañana, con ese gusto y sabor, a las seis de la mañana, con ese gusto y sabor. Una amanecida, una amanecida, una amanecida, me voy a placer. Nosotros amanecemos a camellar. Muy buenos días, bendiciones y un abrazo gigante para todos ustedes. Cinco de la mañana, con cuarenta y cuatro minutos de hoy, martes, tres de septiembre. Martes dos por uno, martes dos por uno. Así que, bienvenidos a este lugar donde encuentra información por dos y diversión por dos también. Así es, sano entretenimiento, definitivamente, toda nuestra buena vibra para usted a esta hora. Bienvenido, socio, al club de las cinco y cuarenta y cinco de la mañana, el despertar de la mañana. Oye, y solamente por la señal de RTS. No coma cuento, no coma cuento e infórmese con nosotros. Y coma comida, porque ya es la hora del desayuno. Bueno, si se va a comer su pancito, su majadito de verde con un bistecito, o va a calentar la rica con menestra que queda de la noche. Levanta, levante, levante, sáquese la pereza. Vamos, sacúdese, 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 sacúdese. ¡Eso! Ya está en sus pantallas nuestro código QR y como estamos martes dos por uno, queremos conocerlo a su amorcito, a su cariñito, a su flores nada. Al puertas afuera. Bueno, hoy como es martes dos por uno, efectivamente vamos a conocer a esas parejas lindas, hermosas, que amanecen juntos, tienen la dicha, la oportunidad y el lujo. Porque no cualquiera en este frío amanece acompañado. Si usted lo está haciendo, bienvenido sea. Compártanos la foto de la pareja, de la pareja, de ese hombre, de esa mujer, compártala con nosotros definitivamente. Así es. Cinco de la mañana con cuarenta y seis. A ese, a su Roberto, a su Mario. Manitos arriba. Muy bien. Las emociones más profundas. Se respira, amor, en el aire. Deja meterle una moneda a la ropa. Vinicio, te la has ganado. Parece bien, te la has ganado, Vinicio. Ok, cinco de la cuarenta y seis. Por cierto, ya hoy se espera que la mayoría de convocados para lo que serán las eliminatorias sudamericanas, que serán este viernes, el primer partido de la tri de esta nueva fecha eliminatoria sudamericana, ya se completen. Que ya hoy ya todos estén en la casa de la selección, pero de este estaremos conversando más adelante. Muy bien. Eso lo vamos a ver más adelante y seguramente tendremos aquí la mejor información. Ahora les contamos que tres personas que estaban secuestradas fueron liberadas por la Policía Nacional durante la madrugada de este lunes. ¿En dónde? En el noroeste de Guayaquil. Las víctimas fueron sometidas a torturas y sus captores exigían el pago de nada más y nada menos que 100 mil dólares por cada una. ¿De dónde, pues, hermano? Veamos la nota a continuación. Lunes 2 de la madrugada, las cámaras de seguridad captaron la llegada de varios sujetos, destruyeron la puerta, ingresaron al domicilio, mediante la fuerza sacan al dueño de la casa y se lo llevan. El suceso se registró en la isla Trinitaria. Pero la hijita se mete debajo de la cama y llama al 911, indica de que han ingresado unas personas y que se le están llevando al papá. Llegaron hasta Montesinaí. En el sitio los policías también tumbaron puertas. Encontraron al secuestrado oculto en una vivienda vetusta, construida en caña y madera. Pero no era el único. En el sitio permanecían dos damas, a quienes también las habían secuestrado días antes. Sus testimonios revelan una serie de tratos inhumanos. Con vela me quemaban los pies, me cortaron porque me iban a sacar el dedo, dijeron. Y lo peor, que ni agua nos daban. ¿No los alimentaban? No, en lo absoluto, señor, ni agua nos daban. Nos han tenido a punta de agua y eso el que cualquiera de ellos que de pronto se compadecía y nos daba un poquito de agua. Pero de ahí nada, maltrato, insulto. Una vez liberados, fueron entregados a sus familiares. Hubo llanto, hubo sonrisas, hubo alegría. Una serie de emociones al momento de estrecharse en ese abrazo de felicidad. Les pedían 100 mil dólares para liberarlas. En el domicilio se detuvo a seis personas, quienes estaban al cuidado de los secuestrados. Además, serían parte de una agrupación terrorista. Delincuentes más de la organización Los Tiguerones, los cuales se encontraban alias Jordi, que es una persona que le buscamos, que era uno de los dentro del Distrito de Nueva Prosperina de alto valor. Es capturado porque él es el líder de la organización. Ya en horas del día, los miembros de la Policía Nacional regresaron al domicilio, ubicado en Trinidad de Dios, en el noroeste de Guayaquil. Una vivienda tomada por los grupos delictivos para ocultar a sus víctimas. Ante la ausencia de un propietario, los uniformados procedieron a destruir el inmueble. Agradecida con la tarea policial y agradecida con Dios primeramente por haber permitido esto después de ocho días prácticamente. Les agradezco, no tengo palabras para agradecerle. Nunca he visto, creo, un rescate de un secuestrado que aparezca tan rápido. Y le doy las gracias a Dios también. Informó José Morales. Importante país, importante. No se confíe. Las víctimas habían llegado ahí por un supuesto acuerdo conversado a través de las redes sociales por la venta de un terreno. Por la venta de un terreno. No se confíe. Está de moda potra vender las cosas por Marketplace, por Facebook, por Instagram. Es verdad, la tecnología nos ha ahorrado mucho tiempo. Pero por favor, no se arriesgue. Si va a tener un encuentro, que sea en un lugar concurrido, en un centro comercial, en un lugar donde usted pueda pedir ayuda. Porque esas víctimas fueron interceptadas para ir a conocer el terreno y se las llevaron siete días. Si bien es cierto, las redes sociales nos han ayudado bastante, pero también han sido como una vía de paso para que los grupos narco-criminales puedan operar y hacer daño de alguna manera ante situaciones como estas. Hemos mencionado en reiteradas ocasiones que lo ven mal parqueado y lo secuestran. No importa si es un gran empresario, si es un comerciante minorista, estamos vulnerables ante estos grupos criminales que operan en diferentes sectores del país. Muy bien, ahora nos vamos para afuera, para la calle, pero no hay tanto porque... No, sí tenemos que tener buena actitud, pero aunque las noticias no sean las mejores, yo no quiero que usted esto genere un impacto negativo, al contrario, usted se va a ir a camellar, pero informado con lo que ha ocurrido durante la última jornada. Es importante contarles dónde está José Morales, mi querido alberto. Sí, es que hubo varios, hubo varios muertes violentas durante la noche de este lunes, este potra. Y ahorita vemos a nuestros compañeros José Morales, que se encuentra en el UVC de La Floría y tiene detalles sobre uno de estos crímenes. Vamos con el recuento a continuación. José, buenos días, te escuchamos. Gracias, compañeros, amigos, televidentes, excelente mañana para todos ustedes. Últimamente, durante la noche de este lunes, hubo acciones violentas en la ciudad de Guayaquil. Una de ellas se produjo en la zona de la Juan Montalvo, en la cooperativa FICOA de Montalvo. Junto a un parque, dos personas cayeron víctimas, producto de los impactos de las balas que lanzaron algunos sujetos que pasaron por ese lugar, vieron, observaron a estas dos personas, indican uno de 38 años y otro de 50 aproximadamente, y procedieron a dispararles. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Veamos el siguiente reporte preparado para ustedes. Al escuchar los disparos, vieron a dos de sus vecinos tirados en el piso y corrieron a ayudarlos. Pero uno ya había fallecido en la vereda junto al bordillo y el otro movía aún las manos. Por aquí indicaban que eran sanos, que los sicarios se equivocaron. A los pocos minutos confirmaron que los dos habían fallecido. Recibieron disparos en el tórax cuando olivaban en el exterior de esa cancha deportiva. Al parecer tienen 50 y 38 años de los datos básicos que ahorita se tiene por el momento. ¿No son familiares? No, al parecer son amigos que se han encontrado olivando en la cancha y son los que al momento se encuentran fallecidos. Ese doble crimen ocurrió junto al parque de la cooperativa Ficoa de Montalvo, al norte de Guayaquil, donde la Policía Nacional encontró más de cinco indicios balísticos y una mochila que pertenecía a uno de los oxisos. Además, una botella de vidrio con licor en el piso junto a un poste. Con las cámaras estamos haciendo los seguimientos de los presuntos infractores, esperando tener los resultados. Al momento de las unidades investigativas se encuentran recabando y levantando más información. Los habitantes de ese barrio estaban preocupados por el deceso de sus vecinos, que fueron víctimas de motorizados, que dejaron a muchos por aquí consternados, informó Charlie Pisa. Veíamos entonces el reporte por parte de nuestro compañero Charlie Pisa. Según la forma como se da esta acción, como se presenta este hecho violento, da para pensar que se trataría de un sicariato. Sin embargo, eso está sujeto a las investigaciones todavía para determinar qué ocurrió realmente en este punto. en este sector y cuál es la motivación que lleva a este nuevo hecho violento que cobra la vida de dos ciudadanos en esta ocasión, junto al parque de la cooperativa FICOA de Montalvo. ¿Qué se conoce hasta el momento? Que ambos permanecían en el punto, bebiendo, compartiendo unos tragos en esos instantes, cuando pasaron estos ciudadanos, estos sujetos desconocidos a bordo, aparentemente de una motocicleta y procedieron a dispararles. De hecho, hubo videos que se hicieron virales durante la noche de este lunes, imágenes que mostraban a uno de los afectados, a uno de las víctimas ya tendidos sobre la acera sin vida, mientras que otro caballero, una persona de más edad todavía, quien mostraba signos de vida, movía sus manos, haciendo gestos, solicitando ayuda incluso, pero luego se habría confirmado que las dos personas fallecieron ya o registraban como fallecidas la segunda persona dentro de la casa de salud donde fue ingresada. Así está la situación, entonces, en torno a los hechos que se presentan en la ciudad de Guayaquil, la violencia criminal. Compañeros, por ahora ustedes continúen en estudio. Con el desarrollo de más noticias, adelante. Partículas de cenizas cubrieron la ciudad de Cuenca a causa de los incendios forestales que se registran en Azuay. Esto ha hecho que el aire sea poco saludable, por lo que muchos ciudadanos volvieron a usar mascarillas. Ocho focos de incendios forestales siguen activos en distintos puntos del país. El Inamio pronosticó altas temperaturas y fuertes vientos hasta el 5 de septiembre. Más de 40 personas fueron desalojadas de una casa que funcionaba como centro de rehabilitación en Mapasingue Este. En Venezuela, régimen de Maduro ordena la detención de Edmundo González, quien según la oposición ganó las elecciones presidenciales. Ok, 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 ok. Ahora viene la única artista que toca hasta las 15 de la mañana. Eso, eso. Al señal, el paso, el caballito. Se fue. Al paso, al paso, al paso. Vamos por atrás, vamos por atrás. Ágale un tres uno, ágale un tres uno. Eso, 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 eso. Eso. Al trote, al trote, calopea, 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 calopea. Calopea, calopea, calopea. Como que estamos viendo el chocolate, ¿no? Ya, porque nos agitamos. Bueno, buenos días. 5 con 57 minutos. Tenemos que saludar también con alguien muy especial para nosotros. Eva, que es parte del despertar de la noticia. Bien, Eva. Buenos días, amigos televidentes. Estamos recargados de información. Chicos, recuerden que estoy perfectamente programada para informar y para entretener. Además, no genero gastos a mi jefa, ni en maquillaje, ni en accesorios. Por eso soy perfecta. ¿Quiere que responda? ¿Quiere que responda? Mira cómo, vete y se saña. Usted también puede ser perfecta, ¿no? No, yo soy, no puedo ser. Entre ser y perfecto soy, perdóname. ¿Ok? 5 de la mañana con 58 minutos. Eso, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? Antes de irnos a esta nota, querida productora, en dos minutos empieza ya el pico y placa en Quito. Pilas, 3 y 4. 3 y 4, potras. Sí, definitivamente, soy un gran chofer. Usted, mi amor, programe su recorrido. Agéndelo muy bien. Ya en la sierra están en clases, en la capital están en clases. A levantarse más temprano. Yo sé que está informado a través de la señal de RTS. ¿Cuáles son los dígitos? 3 y 4. 3 y 4, motocicletas, vehículos que terminan placas en estos dígitos no pueden circular hasta las 9 y media de la mañana. Pilas con ese dato. Ahórrate la multa, hijo de Dios. Mira que te estamos avisando. Sí. Bueno, ahora sí, vámonos con más información. Así es, porque quiero contarte que se viralizaron videos de un incidente en la Avenida de las Américas. ¿Qué volvió a pasar? ¿Por qué? En el norte de Guayaquil, dos ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta y dos agentes del ATM fueron protagonistas. Ellos terminan con la moto de la institución en el piso. La entidad de tránsito en un comunicado informó que el conductor de la motocicleta se resistió al procedimiento y agredió a dos agentes. Asimismo, señala que los aprendidos fueron trasladados a la fiscalía, donde serán procesados por ataque y resistencia. Uno de los vigilantes tiene siete días de incapacidad por las lesiones generadas durante esta puñetiza. Pues mira, ñaña, a ver, ¡bum, bum, bum, bam! La del zorro se dieron. Se tienen que respetar, se tienen que respetar. Mire, dijo un filósofo, las leyes, aunque a usted no le agrade, se hicieron para ser respetadas. Yo no sabré qué es lo que tienen contra las autoridades viales, definitivamente. Si te están poniendo, te están diciendo que pares, es porque están viendo alguna irregularidad. De pronto ibas sin casco, la moto quizás no tenía identificación. Aparte de eso, iban dos o tres personas en una moto, en horario no permitido, en una avenida tan transitada. Están cuidándote para que no atenten contra tu vida, para que no terminas o no seas una estadística más de una persona muerta en una carretera, en una calle muy transitada. Y aún así, tenemos la pésima actitud para poderle brindar toda la información que necesite la gente de tránsito. Están equivocados, estamos desubicados y por eso es que decimos desarticulados como sociedad. ¿Dónde se avisa? Esto da vergüenza, da vergüenza y nos hace pensar en el suceso que ocurrió hace dos semanas en el centro de Guayaquil, ¿te acuerdas? 15 días. Que justamente, no más de 15 días y donde se veía la agresión a nuestros uniformados. El respeto empieza en esos pequeños detalles. Esto es un reflejo de la sociedad que estamos nosotros en este momento diseñando, maquinando. No puede ser así. Hay que respetar a la autoridad. Están allí cumpliendo un cargo, cumpliendo con su labor. Usted tiene que permitir que eso funcione. Debe de colaborar, así de fácil. Muy bien, son las 6 de la mañana. Y tenemos más información. Dos hombres fueron asesinados la noche de este lunes en diferentes puntos de Guayaquil. Sin embargo, al parecer, estos crímenes estarían relacionados entre ellos. Una noche bastante violenta. Fue brutal. Veamos la noticia a continuación. La seguridad captó en el momento en que varios sicarios interceptaron a un vehículo que se movilizaba por la ciudadela Los Esteros, al sur de Guayaquil. Tras recibir varios disparos, el conductor huyó del lugar, mientras que el acompañante se bajó e intentó esquivar las balas sin lograrlo, perdiendo la vida en los exteriores de un gimnasio. Minutos después, se reportó que el cadáver del conductor de este carro quedó tendido dentro del mismo, en la avenida 25 de Julio y Francisco Segura, hasta donde llegó con su último aliento, perdiendo el control del vehículo y estrellándose contra la base del semáforo. Según testigos, era perseguido por otro carro, donde iban los victimarios. Agentes del Área Investigativa de la Policía Nacional, Dinasedic Criminalística, trabajaron en ambos lugares, tomando testimonios y verificando los videos de las cámaras de seguridad, todo para corroborar si se trata de un solo hecho violento, con dos escenas del crimen, informó Maite Morán. ¿Hasta cuándo? Seis de la mañana con dos minutos, seis con dos, fueron varias las muertes violentas como ciudadanos que también terminaron heridos en estos enfrentamientos y balaceras. Así es, pero bueno, no solamente ha ocurrido aquí en nuestra provincia del Guayas, sino también en la península, y es que un ciudadano de 25 años fue liquidado cuando estaba frente a su vivienda. Ese hecho se registró la noche de ese lunes también en la parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas. Veamos. La noche de este lunes, moradores del barrio El Paraíso de la parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas se alarmaron al escuchar disparos de arma de fuego. Minutos antes, sicarios habían llegado hasta una vivienda donde estaba Erick Josué Rocafuerte Meregildo, de 25 años, quien recibió un disparo en el tórax. Los familiares lo llevaron de urgencia hasta un hospital, donde solo se comprobó su muerte. Sí, una personería fue trasladada en un vehículo tipo tache hacia el hospital. Un hombre de sexo masculino, un impacto de bala a la altura del pecho. Es la información que tenemos. Los agentes policiales llegaron hasta el domicilio de la víctima para recabar información sobre lo sucedido. Asimismo, acudieron hasta la casa de salud para realizar las pericias y retirar el cadáver. El patrullero se encuentra al interior recabando la información necesaria para dar los datos iguales en el reporte policial. Se desconoce si el fallecido tenía antecedentes. Los agentes se encuentran investigando esta nueva muerte violenta en la península. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Mira que en ciertos sectores donde se registraron asesinatos, hablo del norte de Guayaquil, me tocó transitar por unos lados donde todavía estaba la calzada llena de sangre, producto de una muerte violenta que ocurrió también acá en el norte de la ciudad, precisamente en Ciudadela, Los Sauces. Ha sido una jornada súper violenta en diferentes sectores del Ecuador. Sin embargo, para atender y evitar este tipo de crímenes, han realizado varios operativos. Y tenemos que contarles que más de 500 detenidos, 38 armas decomisadas y 123 vehículos localizados. Son algunas de las estadísticas que la Mesa de Seguridad destaca en los operativos viales. Sin embargo, van a seguir con estos patrullajes de la CTE en varios tramos, con la finalidad de ponerle un freno también a los grupos criminales. Tenemos más en la siguiente nota. En la Mesa de Seguridad afirman que empiezan a doblar el brazo criminal en las vías. En los últimos dos meses detuvieron a más de 500 personas, decomisaron 38 armas de fuego, más de 6.000 galones de combustibles y recuperaron 123 vehículos. Y va a volver a establecerse los patrulleros de carreteras, en los cuales sé que esto también va a ayudar a prevenir temas delincuenciales y a su vez también ilegalidades, medio de estos transportes que ahora ya hemos encontrado también menores de edad que han estado conduciendo esto. Tras la intervención en algunos tramos del eje vial de Durán, ampliarán los controles a sectores donde los GATS no tienen competencia. Una autoridad municipal en una esquina y a la Comisión de Tránsito en otra esquina. Pongamos el ejemplo Vía la Costa, pongamos el ejemplo en lo que es el tema de Vía Daule, pongamos el ejemplo también Santo Domingo, no lo podemos permitir. Acciones que gozan del beneplácito de la Federación Nacional de Cooperativas de Transportes Livianos. Dicen que ahora sienten seguridad y tienen créditos. En unos casos para reactivar el sector mediante la reparación de sus unidades y en el otro para permitir la renovación total de flotas vehiculares. Avances en materia de seguridad vial pese a los últimos crímenes, asaltos y secuestros en Guayas y los Ríos, informó Jorge Escobar. Muy bien, 6 de la mañana con 6 minutos. Ahí tenemos la información de primera mano. También queremos juntarles que más de 40 personas fueron desalojadas de una casa que funcionaba como centro de rehabilitación en Mapasingue Este. En el operativo las autoridades determinaron que además del hacinamiento existían otras irregularidades. ¿De qué se tratan? Conózcalo a continuación. Vamos a ver. Uno a uno salían los internos de esta casa ubicada en Mapasingue Este, donde funcionaba un centro de rehabilitación para personas con adicción a las drogas. El administrador expresó su inconformidad. Yo no soy clandestino, tengo documentos donde hay acercamientos, estamos en una federación de directores. Pero el subdirector de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil indicó que solo era eso, acercamientos, porque papeles en regla no existen. Además, los internos estaban en condición de hacinamiento, puesto que retiraron a más de 40 personas. El señor no cuenta con ninguno de los permisos municipales, no se ha otorgado ninguno. A través de las cámaras de videovigilancia y del grupo operativo, pues hemos identificado que aquí hay hacinamiento y no cuenta con las condiciones necesarias para poder operar una clínica. Las autoridades evidenciaron que habían ollas sobre desagües, entre otras irregularidades. Pero familiares de los internos llegaron al punto para quejarse porque no querían que regresen a las calles a consumir drogas. Sin embargo, el Ministerio de Salud precisó que ofrecieron ayuda para llevarlos a un centro de rehabilitación oficial. Nosotros llegamos con las hojas de referencias, podemos referirle a los pacientes hacia un centro de salud más cercano al domicilio, hacia un proceso especializado que son los SAIS, Servicios Ambulatorios Intensivos, que recibimos ahí a los pacientes exclusivamente con consumo climático de sustancias. ¿Y alguien ha decidido tomar esa ayuda? Hasta el momento no. Varios operativos se han registrado en los últimos días en Guayaquil para clausurar este tipo de centros. Necesitamos la ayuda de la ciudadanía que nos haga llegar sus denuncias para poder detectar. Informo, Adriana Peralta. Muy bien. 6 y 9 de la mañana. 6 y 9 de la mañana y como ya lo habíamos estado anunciando, una noche bastante violenta en la ciudad de Guayaquil. Nuestra compañera Adriana Peralta ya se encuentra en el VC de los Esteros para contarnos de un ataque a balas hacia una vivienda que dejó un herido. Buenos días. Gracias, Adriana. Te escuchamos. Adelante. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días, amigos televidentes. Sí, un ataque a bala que se registró exactamente en la cooperativa Autoridad Portuaria ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, cuando sujetos fuertemente armados llegaron a bordo de un carro para abrir fuego contra una casa. Al parecer, una persona que se encontraba por allí era el objetivo de estos criminales y quedó mal herido. Aparentemente ya habría fallecido, según algunos reportes que nos han dado por parte de la Policía Nacional, pero sí se constató en esos momentos que quedó grave. Por otra parte, un consumidor de drogas también falleció, pero producto de una sobredosis, o también lo que mencionaban algunas personas en el sitio, es que podría haber sido por un infarto, pero algunos indicios eran claros para la Policía Nacional, que más bien habría sido por exceso de droga. Y eso fue lo que ocurrió, por supuesto, que mantiene en zozobra en medio de lo que fue también una noche violenta, donde se registraron otros sicariatos más hechos violentos en la urbe porteña. Pero tenemos un reportaje sobre este ataque armado y veamos los detalles a continuación. Fue en horas de la noche cuando moradores de la Ciudadela Autoridad Portuaria en el sur de Guayaquil ya se encontraban en sus domicilios dispuestos a dormir cómodamente. Pero de pronto, esa tranquilidad se vio alterada por la presencia de unos desconocidos quienes abrieron fuego, sin razón aparente. Solo se escucharon balas, bueno, en mi caso. Nos tiramos al piso y la ráfaga, todos en el piso, pasó la ráfaga. No sé si creo que estuvimos en el piso como un minuto, un minuto y medio y se fueron. En las paredes del domicilio se pudo observar la huella del paso de proyectiles. Aseguran que fueron 35 disparos en total. De hecho, criminalística habría encontrado ese mismo número de indicios en medio de la violenta acción. Un ciudadano resultó con heridas por las balas, fue trasladado hasta una casa de salud y se desconoce su estado actualmente. Parece que era camioneta, carro. A pocos metros del sitio llamó la atención la presencia de un grupo de personas llorando alrededor de un cadáver en pleno parque de la Ciudadela. Se creía que podría tratarse de alguna víctima mortal en este ataque. Sin embargo, sus propios allegados expresaron en medio del llanto que todo era producto de una aparente sobredosis. Informó José Morales. Así es, amigos televidentes, ¿cómo lo escucharon? Pues se trató de una noche violenta. Además de lo ocurrido en la cooperativa Autoridad Portuaria, hubo otros casos también en el sur de la ciudad de Guayaquil. En La Fragata, aparentemente, dos personas que perdieron la vida. Y asimismo, en la parte de la 25 de julio, que otro hombre fue asesinado, lo remataron al interior de un gimnasio. Hechos que posteriormente van a ser investigados por las unidades especializadas de la Policía Nacional. Ojalá que se logre dar con los responsables de estos casos. Y es el reporte a esta hora de la mañana. Ustedes continúan con más noticias. Buenos días. Ok, gracias, Adriana. Tenemos más información. Más adelante volveremos a conversar contigo. Y sobre el caso que vamos a comentar ahora, tienen que saber que hay bastante indignación. Y es que tres integrantes de una familia fueron asesinados en Pedro Carbo, provincia del Guayas. La policía investiga si se trata de una venganza o extorsión. Muchos comerciantes en la zona ya no camellan ahí, por temor a las vacunas. Veamos. Los mataron cuando estaban en su negocio. Don Alfredo, su esposa Monserrat y su hijo Junior no tuvieron ninguna opción de escape. En el centro del cantón Pedro Carbo, en Guayas. El señor tiene 68 años de edad, el hijo tiene 27 años de edad y la señora 55 años de edad. Hay algunos indicios balísticos en el lugar de los hechos. El crimen se cometió a las cero horas de este lunes 2 de septiembre. Ya solicitaron copias de las cámaras de seguridad, aunque la policía presume que eran tres. Los sicarios, unidades especiales, investigan si se trata de un caso de vacunas o venganza. Un tema intimidatorio, se puede decir con anterioridad, por lo que las personas llegan aparentemente en estado de embriaguez y bajo alguna sustancia sujeta a fiscalización y proceden a atentar a todos los miembros de la familia. En el sector, los comerciantes tienen miedo y claman por garantías. Tengo un pequeño negocio ahí al lado, viendo empanaditas así todas las mañanas. Y hoy, 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 hoy es diario. Que la policía, o sea, pasan al lado de ellos, te digo sinceramente, pero ven caras desconocidas, andan gente que en realidad de mirarlas nomás da miedo, pero nunca les paran para decir, miren, preste la cédula de identidad. Poblaciones que no padecían este nivel de violencia, hoy bajo una sombra criminal que los empieza a despojar de todo, informó Jorge Escobar. 6 y 15 de la mañana, 6 y 15 de la mañana, información importante. Y es que en los ríos, específicamente en la ciudad de Quevedo, y lo que usted ya está viendo en sus pantallas, es el intento de robo en una tienda. Pero, ¿qué pasó, Potra? Bueno, déjame contarte que la rápida acción por parte del Guardia de Seguridad evitó el suceso y hasta casi los manda a la tierra de los ñatos. Imagínate, lo que me preocupa es que estos delincuentes son vengativos, pues van a querer tomar venganza y van a querer regresar a este, a este multicomercio. Ahí mira, vemos inmediatamente cómo el Guardia de Seguridad dispara en calidad de defender el lugar y que no lleguen a robar y quién sabe de pronto hasta matar. Su propia vida, su propia vida. Pero, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. A él deben de cambiarlo de lugar. Porque ya hemos tenido noticias donde el Guardia de Seguridad, luego de repeler con los delincuentes, regresan al poco tiempo para acabar con su vida, toman venganza. Esto ocurrió en la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. 6 y 16 de la mañana, 6 y 16 de la mañana. Muy bien, hay más información. Alex Díaz, quien fue candidato alcalde y concejal del Cantón Machala, fue secuestrado por un comando armado, quien ingresó a su propiedad y se lo llevó. Tremendo. El hecho ocurrió en el Cantón Santa Rosa. Veamos los detalles. Conmoción ha causado el secuestro del ex concejal y quien fuera también candidato a la alcaldía de Machala, Alex Díaz Guamán. El hecho se registró la tarde del pasado sábado 31 de agosto en un sitio turístico ubicado en la parroquia La Avanzada del Cantón Santa Rosa. En su negocio, que es una hostería, habían llegado varios ciudadanos a secuestrarlo. Es lo que se tiene, no se tiene más información. Existe un hermetismo absoluto por parte de los familiares, quienes aún no se han pronunciado sobre el acontecimiento. Lo que sí se conoce es que ya pusieron la respectiva denuncia y el equipo especializado de la UNASE está operando en la provincia para dar con el paradero del ciudadano. Y la UNASE ya está interviniendo y seguramente en los próximos días esta unidad, que es una de las élites de la Policía Nacional, dará buenos resultados y esperamos, pues, obviamente tener con... poder encontrar a la víctima de secuestro y, pues, ya ponerlo a buen recaudo junto a sus familiares. No se conoce detalles si el secuestrado tenía amenazas por parte de algún grupo terrorista o si tal vez han pedido rescate por su liberación. O al menos no se puede adelantar más hechos hasta que la unidad investigativa, como le digo, la UNASE está con el caso y poder ellos, pues, no queremos entorpecer la investigación. Alex Díaz Guamán fue concejal del Cabildo Machaleño en el periodo 2019-2022. Una vez culminado, se postuló como candidato a la alcaldía de la capital de Los Orenses. Hay mucha preocupación en la ciudadanía debido al alto índice de inseguridad por la que atraviesan varios cantones de la provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Muy bien, son las 6 y 18 de la mañana y a diario nos llega a nuestro número telefónico las denuncias que son reportadas por ustedes y quienes son afectados por problemas que ocurren en su comunidad. Yo pensé que no había denuncia porque pura foto, pero si hay problemas, si hay pito y tenemos los detalles en la siguiente nota, ya vamos otra vez a tomar esa iniciativa de resolver los problemas de la comunidad del barrio. Desde el puente que une a Sauces y San Borondón, ciudadanos nos indican que recolectores de basura se roban los cables dejando a oscuras la vía. Mientras que en el Guasmo Sur, cooperativa Guayas y Kilmanzana 27 Solar 9, Moradora nos reporta una alcantarilla tapada y rebosada que emite malos olores. Necesita ayuda urgente debido a que ya tiene un mes con este problema. En la esquina de Manuel Galesio y Esmeraldas hay una alcantarilla muy deteriorada que puede causar accidentes a los vehículos y transeútes. Por favor, necesitamos que las autoridades nos ayuden con la reparación. RTS, por favor, solicitamos su ayuda. En las calles Medardo Ángel Silva, entre Leonidas Plaza y Guerrero Martínez, un poste se encuentra en mal estado. Ya hemos pedido ayuda a las autoridades correspondientes, pero no tenemos respuesta. En la vía Barcelona, ingresando por el túnel San Eduardo en Guayaquil, las luminarias están dañadas. Ayúdennos, por favor. Tememos que haya un accidente. No hay medios que nosotros, no tenemos alumbrado público. Se rompieron y ahora se olvidaron. El pueblo es terrible, es difícil que se revista. Ok, habilitado nuestro WhatsApp, 247, nuestro código QR, 0969585650. O fácil, escanee y póngala. Escanee su código QR, saque la cámara, mire, sí. No se tome la foto, sino que acerquenla y escanee el código QR y háganos llegar sus denuncias, porque obviamente vamos a estar detrás de ellas para que se resuelvan, sean resueltas. Así es, un periodismo con resultados. Pero también. Queremos ver las fotos, pues. Queremos conocer a esas parejas que todos los días aparecen juntos en el despertar. Mira tú, buenos días, RTS. Un saludo desde Santa Rosa. Muchas bendiciones para todas las personas del noticiero. Qué linda pareja. En este martes, dos por uno, para conocer quién es el amor de su vida. Amigo, harto filtro. Con eso se puede limpiar el agua del mal huerto. Pero se lo ve bonito, no me lo rayes. Es porque tú también lo usas, pues, ñaña. Me encanta el filtro. Yo sí. ¿Quién dijo miedo? Vamos. Dale. 3 y 22. Todos los días le doy gracias a Dios por amanecer con mi esposo. Oh, qué bello. Justo hoy estamos de aniversario de casado. Con vecinos, tres años. Esposo mío. Qué bacán, qué chévere. Planes, proyectos, metas, qué chévere. Felicidades. Felicidades en ese aniversario número tres. Feliz cumpleaños, Danilo. Que se cumplan todos sus sueños. Felicidad absoluta. Felicidades para el Danilo. Un beso para ti, amor. Eso. Queremos conocer a su peor es nada, su mejor es nada. A su amorcito, a la persona con que usted se pierde todas las mañanas. ¿Ve esa nota? A ver, vamos. Saludos desde la 19 y Camilo Destruje. Desde muy temprano, viendo la noticia. Un saludo para la familia Loaiza Saenz. Una hermosa unión. Loaiza Saenz. Una abrazo para usted. Muy bien. Dice, ya lista mi hija Estrellita para ir a su escuela desde Durán, Los Elechos. Buenos días, Durán. Muchas bendiciones, RTS. Estrellita. Qué linda que estás. Buenos días, RTS, desde el Cristo del Consuelo. Sí, barrio, belleza de barrio, del sur de Guayaquil, un barrio tradicional, belleza. A ver, un gran... Pero mandó cinco fotos, ella quería salir. Es que no, no le puse, le iba la foto. Un gran saludo para todos los que forman RTS. Siempre estamos al pendiente de la noticia. Un saludo especial para mi esposa María de Los Ángeles, que es una gran luchadora. María de Los Ángeles, te enviamos un abrazo gigante. Qué guapos que están, una bonita pareja. Tú vas a poder, María de Los Ángeles. Tú vas a poder, ya lo sabes. Seis y veintitrés de la mañana. Vamos, una fotito más. Ay, baby, qué bello. A ver. Buenos días. Buenas mañanas, dice. Saludos desde Guayaquil. Buenas mañanas. Precioso. A ver, ahí tenemos otro baby. Buenos días. Todos los días los veo desde la treinta y la T, en el suburbio. Saludos para mi niño Neemías y su gata Lluvia. Listo para ir a la escuela. Oye, dice el nombre para Lluvia. Lluvia. Lo que hace falta en los ríos de Cuenca. Muy bien. Seis y veinticuatro de la mañana. Pero usted quédese en la señal de RTS. Eso, 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 eso. Pónchame el cuerpo, ñaño. Eso. Mándame, márcame tu cuello. Queremos conocerte. No te vayas, güey. No te vayas, güey. A Adrián será que le traquetean así las rodillas. Cuidado. Evita. Evita. ¿Qué pasa, Eva Perón? Hola. Estábamos haciendo TikTok. Así estábamos. Generando contenido. Alisson, claro que me gusta el agua de coco. Es deliciosa. Amigos televidentes, ¿cómo se refrescan en los días de intenso calor? Escanee el código QR y escríbanos sus respuestas. Nosotros leeremos sus comentarios. Me parece increíble. En cada esquina de Guayaquil hay una camioneta que dice coquito helado. O se lo toma el ambiente. El agua de coco es muy buena. Tiene múltiples beneficios para la salud. Pero ya ves cómo ahora Eva se apodera también de nuestro código QR. Está bien. O sea, ella quiere estar en todo. Es que ella también es parte de despertarnos, pues es nuestra. Bueno, imagínate. ¿Usted cómo le gusta el agüita de coco? De pronto hay mucha gente que dice, no solo cuando voy a la playa o la compro en el supermercado. Y dice, la que te da, la que te da. Nosotras somos panas, yutas y compañeras de camello. 6 con 30, 6 con 30 minutos. Arriba, salsero, báilalo, gózalo. Muy bien. 6 y 30 de la mañana, pilas. Cuidado, se te va el expreso. Y espero que ya estés desayunando. Nuestro código QR está en tu pantalla para que te confiques con nosotros. Para que nos mandes tu fotito. A ver, por allá, por allá. Sí, ¿se puede? ¿No se puede? No. Eso. A ver, mándame tu fotito, ñañito. Graba contenido, gracias. Tiene que estar así, así, así. Este o este. Este o este. Pero la tecnología ya está aquí, pues en el RTS. Eso, ñañita. De una mariluna. Así que ya saben lo que hacemos durante el corte comercial. Para mantener los semillas informadas a ustedes a través de la red. Este, este o este. Pilas acá. Échale saliva, se fue. Este, este, este o este. Échale saliva. Ya, por favor, trabaja, trabaja. Bueno, voy a contarles que la falta de lluvia, hoy esta situación sí nos tiene preocupados porque esto trae cola. La falta de lluvia puede provocar un racionamiento de agua potable por varias horas diarias en Cuenca. Así lo anunció el alcalde de esta ciudad. Y es que Los Ríos, hermanos, está al borde. Queremos conocer los detalles a continuación. A pocos minutos de iniciar los cortes de agua por parte de la municipalidad a la población en Cuencana, por la fuerte sequía que viene soportando desde hace dos meses esta capital, se abortó esta dura decisión debido a que milagrosamente llovió un poquito en la parte alta de este cantón. El día de hoy estaba previsto anunciar racionamientos, pero por esta lluvia del día de hoy y la madrugada podemos tener un lapso de por lo menos cinco o seis días más con seguridad para el tema del abastecimiento del agua. Pero esta noticia no es muy alentadora porque el peligro de los cortes persiste, ya que si en pocos días no llueve, la población deberá soportar los racionamientos. Los racionamientos podrían ir de seis a ocho horas diarias en cada uno de los subsectores, 110 que tenemos hecho ya un plan de contingencia con etapa. A esta preocupación hay que agregar la falta de agua en los ríos cuencanos, situación que se agrava cada día puesto que estos, por el momento, son pequeños riachuelos. Atravesando el día número 51 de sequía hidrológica, al momento el caudal del río Tomebamba es de 0.73 metros cúbicos por segundo y Anuncay, Tarqui y Machangar está alrededor de 1.5 metros cúbicos por segundo. Estos están en estado de caudal bajo, pero de continuar esta ausencia de precipitaciones también pueden entrar en sequía hidrológica. Lamentablemente, la comunidad ahora está sujeta a la esperanza que las lluvias caigan en esta zona. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Terrible lo que ocurre en la ciudad de Cuenca y es que, bueno, para aclararlo, están al borde de la sequía y es que estos ríos han perdido mucho caudal y ya empezará a haber esto de razonamiento de agua y eso es preocupante, Potra, porque si no hay agua, tampoco hay luz. Entonces, esto es preocupante, además que tampoco se... El país vive en una crisis energética desde el año anterior. Y no se esperan lluvias, por si acaso. No se esperan lluvias en las próximas semanas. Hay que ver cómo se desarrolla esto. Mientras tanto, 6 y 34 de la mañana. Mira, nosotros hablábamos de la Navidad, de que ya ahora en septiembre se habilitaba el comercio navideño, que efectivamente es bueno, pero resulta que en un país hermano, muy querido, por cierto, y que está viviendo una de las crisis... Por eso lo comentamos al rato. Primero hablemos de lo que... ¿De la Navidad? Primero no, no, no. Primero no, el arresto del mundo González. Perfecto, dale. Muy bien. Y es que la Fiscalía de Venezuela, este 1 de octubre, ya es Navidad en Venezuela. Así como usted lo acaba de escuchar, Potra. Yo lo que pienso y creo, en base a lo que he escuchado, es que él lo que está diciendo es que va a adelantar la actividad por el comercio navideño. O sea, se me ocurre, pero que celebren el 1 de octubre, ya la Navidad... O sea, es de no creer, realmente, muchas fueron las críticas y comentarios en contra de esta situación de que Maduro expuso, ¿no? Nicolás Maduro, el presidente venezolano. En todo caso, es lo que pasa. De hecho, él dijo, ya es septiembre y huele a Navidad, así como nosotros al inicio de nuestro programa ayer. Él vio el noticiero, de seguro, y dijo, en septiembre se siente diciembre. Ajá, exactamente. Entonces, como dice que ya huele a Navidad, porque ya es septiembre, adelantó esta fecha. Llega agradecimiento al pueblo venezolano, la ponen para octubre. ¿Has en serio? Bueno, son las 6 de la mañana con 36 minutos. Nos vamos a una pausa. Aquí que se adelante la vea del cangrejo para comerlo, no más. A un corte comercial, 6 y 37 de la mañana. No sé qué es, aquí la señal de RTS. Aquí estoy corriendo, por si acaso. Ya le tiré con la vieta, con la mesa y el sillón. Ya le tiré con la vieta, con la mesa y el sillón. Se junta por la ventana, se escondió más. Puede ser que te reto aquí en el apuntador. Dios mío. Bueno, 6 de la mañana con 43 minutos. Le mandamos un abrazo inmenso con todo nuestro cariño y nuestro respeto y admiración a nuestra querida cantante ecuatoriana Silvana. Que te mejores pronto. Un abrazo muy lindo para ti, quien canta esta canción que de fondo hemos estado bailando. Así es. 6 y 43 de la mañana, nuestro número para denuncias ya está en su pantalla, pero también tenemos más información que darle. Así es. Imagínense, ahí está el código QR y el número de denuncia. 096-958-5650. Pero además tenemos que contarles que hubo un atentado que dejó dos vehículos incinerados. Esto ocurrió en el suroeste de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, delincuentes que habían estado extorsionando a unos comerciantes, les quemaron su carro. Tras negarse a darles plata, lana, cusqui, pillo, cargobo, ahí. Veamos la nota a continuación. Ocurrió pasadas las 3 de la madrugada de este lunes en la 27 y Brasil. Según versiones, un taxi amarillo los interceptó y de este se bajaron dos sujetos para amedrentar con armas de fuego a dos ciudadanos que iban en este vehículo que terminó incinerado. Un vehículo tipo taxi a bordo de individuos. Uno de ellos arroja gasolina al vehículo e incende al vehículo. Le han tirado gasolina, dice el guardián. Lo encañonaron y le han tirado gasolina al carro y se fue a un taxi. Ha estado en circulación y que el taxi ha venido por la parte de atrás, le ha cruzado y se han bajado las dos personas, aparentemente con armas de fuego, apuntándoles a las personas. Y eso dice por versiones del guardia del lugar, indicando que les hizo parar la marcha y como discutieron y posterior a eso prendieron fuego al vehículo. Afortunadamente no se registraron víctimas. La policía investiga la motivación de este atentado que dejó además otro carro incinerado. Se presume que son comerciantes, nos indicaron que habían ya recibido varias llamadas anteriores como amenazas o un secuestro extorsivo y como no quisieron darles el dinero, lo que estaban pidiendo, al parecer en represalia a eso, esos señores, esas personas, esos ciudadanos, habían prendido fuego al otro vehículo. Entonces, ¿cuánto les dan? No quisieron dar cantidades, valores, pero que sí estaban recibiendo algunas llamadas. No hay detenidos, pero se busca a los involucrados. En el distrito Portete ha subido alrededor de un 54% las extorsiones en este lugar, pero asimismo nosotros hemos tenido varios resultados y muy buenos resultados. En esta última semana tenemos alrededor de 19 detenidos, hemos decomisado 8 armas de fuego. Por eso indica se está trabajando arduamente en el Plan Nacional de Zona Libre de Extorsión. Hemos desarticulado GDOs de los lobos, las águilas, tiguerones, que son las que más están ocasionando problemas aquí en el sector. Informó Roselena Váscones. Ojalá y algún día podamos estar libres de extorsiones y de vacunas y que nuestros seres, lo que tanto nos ha costado trabajar y obtener, no esté pagando las consecuencias por las amenazas de estos extorsionadores. Imagínate que a veces los vehículos son para trabajar, se lo dañan y además quieren que paguemos vacunas. No puede ser. Entre la espada y la pared. Sí, 46 de la mañana y tenemos que contarles que el mes de septiembre comenzó con 5 incendios forestales activos en varias provincias del país. Loja ha sido una de las más afectadas, con más de 8 mil hectáreas de vegetación quemada hasta el momento, mientras que Pichincha es la provincia con el mayor número de incendios a nivel nacional. Veamos los detalles a continuación. La intensa época seca en Ecuador y en especial en la región Sierra no ha dado tregua a los bomberos que enfrentan constantemente la propagación de incendios forestales. Para la Secretaría de Gestión de Riesgos, en los últimos 10 días de agosto se han registrado 458 incendios forestales en 19 provincias, afectando a más de 80 cantones, ocasionando la pérdida de cerca de 9 mil hectáreas de cobertura vegetal. Sí, hemos tenido afectaciones en viviendas, hemos tenido dos viviendas destruidas, hemos tenido también heridos, tenemos tres heridos, 147 personas afectadas y tenemos 20 familias afectadas, 38 familias damnificadas. De acuerdo al último informe de situación, existen cinco incendios activos en distintas provincias del país. Una de ellas es Loja, la provincia fronteriza mantiene dos incendios forestales activos. El primero se registra en el cantón Gonzanamá. El incendio que empezó el pasado jueves 29 de agosto ha consumido más de 750 hectáreas de pastizal y bosque de pino hasta el momento y ha afectado el 20% del servicio de agua potable por daños en las tuberías. El segundo y el más complicado hasta el momento de controlar es el del cantón Quilanga. Cerca de 5 mil hectáreas de vegetación nativa han sido devoradas por el fuego, 10 viviendas destruidas y el 60% del servicio de agua potable afectado. Ante esto, el Ministerio de Defensa peruano se sumó a los esfuerzos de sofocar el fuego mediante dos aviones que han lanzado miles de litros de agua en la zona. Azuay es otra provincia que registra dos incendios activos al momento. En el cantón Nabón, el incendio que inició la tarde-noche del sábado 31 de agosto hasta el momento ha consumido 300 hectáreas de vegetación, donde los fuertes vientos han complicado la lucha de los bomberos para controlarlo. Mientras que en San Fernando, el incendio registrado en el Cerro San Pablo ha consumido al menos 70 hectáreas de vegetación. El Gobierno Nacional indicó que se han movilizado 20 efectivos de Fuerzas Armadas para poder trabajar de manera conjunta con los bomberos del sector en contra de los intensos incendios. Finalmente, en el cantón Sicchos, provincia de Cotopaxi, el incendio forestal en el Cerro El Púlpitor registra más de nueve días consecutivos que está activo. Al menos 400 hectáreas de arbusto, pino y vegetación nativa se han consumido en el fuego. Por su parte, el Ministerio de Economía confirmó la entrega de 577 mil dólares a las municipalidades de Quilanga y Sicchos para poder enfrentar la emergencia por los incendios forestales, informó Ítalo Salazar. Lo que ocurre en nuestros páramos es realmente preocupante. Por eso las autoridades siguen pidiendo que por forza tengan cuidado, no prender fogatas y evitar que esto se vuelva más caótico. Tenemos casos, ejemplos como Chile, que se vuelve una tragedia realmente irreparable. Es importante también que las personas utilicen mascarilla y también recomiendan a las autoridades que si tienen que salir a hacer actividades, alguna diligencia, que lo hagan de forma puntual y regresen a ponerse a buen resguardo, que es en casa. Tener mucho cuidado. Muy bien, son las 6 y 49 de la mañana y tenemos que contarles que papazo y golpetazo en el quinche, esto es en el norte de nuestro país. Es que un delincuente fue linchado por el populacho en el sector del quinche, en Quito. Así es, imagínate, supuestamente este antisocial había agredido a un joven con un arma blanca tras haberse negado a entregarle objetos de valor porque era robarle. Veamos los detalles a continuación. Es la reacción de los indignados moradores. Tenían en el piso al supuesto delincuente mientras lo reprendían con una correa. Él decía ser inocente, pero fue atrapado mientras hacía de las huellas. Todo ocurrió a las 8 de la noche. Un grupo de jóvenes terminaban de hacer deporte cuadras más arriba, hasta que en plena calle Pichincha, en el Guinche, aparecieron dos antisociales. Uno de ellos, con un cuchillo, habría tratado de matar a uno de los muchachos. Reaccionaron. Lo lanzaron al piso mientras el cómplice trataba de intervenir. Pero nada que aparecían rápido los uniformados. Mientras eso, decidieron hacer justicia por mano propia y medio de reclamos. Le apuñalas a mi hermano y todavía me ha sido más profundo. ¡Hable serio! ¡Y si hubiera sido más profundo! ¡Ah, sí, yo no! ¡Yo no, yo no! ¡Y si hubiera sido más profundo! Un joven fue herido por el ampone, que con un puñal le raspó la camiseta a la altura del estómago. Tuvo que ser operado para poder salvarle la vida. Sabemos que ya está en recuperación y se encuentra en este momento ya estable. Les dieron la plata y de ahí al chico, porque no le dieron, sacó el cuchillo. Actuaron así, indican los comerciantes, porque están cansados. Hace unas semanas ingresó este ladrón a este local comercial y amenazó con matar a las menores. Una de ellas, una niña, les quitó el celular y unas cuantas monedas. Los emprendedores son los fieles testigos de la problemática. Ingresaron tres personas, uno encapuchado, dos, una señora y un niño. El niño, no sé cómo hizo, se metió a las perchas. La mamá le abrió las perchas y me robaron aquí unos celulares aquí, aquí sito nomás. Y aunque no están a favor de la violencia, han tomado esta decisión radical, porque el quinche es muy grande y la capacidad policial ya no da para más. La unidad es de dos policías en cada tour. Somos 18 barrios, más la cabecera parroquial que es todo el quinche. En la extensión creo que tenemos aproximadamente más de 7 mil hectáreas por cubrir. Se escucha constantemente que desmantelan vehículos, que roban locales. Mientras tanto, propietarios indignados porque están trabajando a pérdida. Los delincuentes ahuyentan a los turistas, solo así se pueden defender. Informó Marilyn Jaramillo. De última hora, de última hora en el ámbito internacional, cuando son las 6 y 52. Así es, ataque con misiles rusos, mata al menos a 41 personas y hiere a más de 180 en una ciudad ucraniana. En la ciudad ucraniana de Poltava, así lo confirmó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de última hora Ecuador. Ataque con misiles rusos, mata al menos a 41 personas. Y con estas imágenes de noticia en el orden internacional, nos vamos a un corte. Ya regresamos con más del despertar de la noticia. Quédese aquí, quédese aquí. ¡Muñequeo, muñequeo, muñequeo! ¡Muñequeo, muñequeo! ¡6 y 52 de la mañana! Estamos por irnos, pero primero Evita, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en el despertar de la noticia. Jorge y Rosa Elena, muy pronto estaré con ustedes en la primera emisión, informando sobre las noticias más relevantes del país. Hasta mañana, chicos. ¡Ve, que se va a ir a la siguiente emisión también! ¡Ay, se derruchó, se derruchó, se derruchó! Yo no sé cómo vas a hacer, Kelly, ¿por qué? Bala por los codos, Rosa habla por los codos, Dios mío, Jorjito. Tú bailas por los codos, tú bailas por los codos. Pero yo estoy en el despertar. Muy bien, nos vamos. Besitos para todos, que tengan una linda jornada de martes. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Pero usted quédese aquí. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Estaré bailando hasta conmigo.